encargue algo en como se dice en pashmark y se lo compré a silvia a la del canal de silvia en tu vida así es que yo le encargue a ella ahorita se lo voy a enseñar lo que le encargue no van a creer lo que yo le compré es que les digo mi gente uno también puede vender en pashmark y uno también puede vender así es que también ahí te beneficia así es que hay un color que yo quiero usar para el verano si seguimos en esta casa o si no estamos y así dios lo permite yo quiero utilizar ese color con el rosado que ya yo ese rosado ya voy a seguir yo ya tengo mis cortinas yo ya tengo cojines que voy a estar este utilizando pero yo lo quiero estar utilizando con este color así es que un adelanto para todas ustedes que me siguen en el otro canal si no me siguen se los dejo como siempre en la cajita de descripción así es que déjenme mi gente voy a guardar todo esto y me quito esta ropa y les voy a enseñar este lo que lo que le compré a silvia a silvia en tu vida las que no la siguen este pasen a seguir a silvia así que ahorita ahorita las veo bueno mi gente vamos a abrir la caja mire ella las manda en cajas de hondipo cuando yo envío lo que lo que a mí me compran chicas yo agarro las cajas en la walmart así es que silvia compra este pues sus cajas se ve que ella las compra mis chicas que les iba a decir este uno cuando uno vende aquí en pashmark este a uno lo que es pashmark por ejemplo si yo vendo algo de 10 dólares este tú vas a perder una cantidad de este de ese dinero por ejemplo si yo vendo algo de 10 dólares creo que lo que yo vengo vengo ganando de los 10 dólares no estoy segura si son cinco o seis dólares así es que pashmark se queda con una cantidad de ese dinero que uno está vendiendo y entonces por eso es que uno no paga el envío ustedes que compran son las que pagan este por envío pero si algo te llega quebrado uno es lo que pierde pues se pierde todo eso que uno ha vendido así es que les digo uno por usar pues la página de ellos es de ellos se quedan con una buena cantidad de dinero por ejemplo si yo vendo algo de 13 dólares este yo vengo ganando que como unos 9 dólares en lo que yo vengo ganando entonces las cosas que yo vendo mi gente allí en por medio de pashmark este hay unas que yo las estoy dando este por eso les armo los grupos porque no crean que yo saco una ganancia yo por lo menos le estoy sacando el dinero que yo he invertido en algunas de las cosas que hay porque las cosas que yo vendido mi gente están en perfecto estado no están dañadas ni nada por el estilo así es que les digo es un trabajal miren como ella ella compró sus cajas yo ando cargando las cajas de la walmart yo tengo que traer todo asegurarme de que vaya este bien empacado así es que no crean que uno con esto de de pashmark le está ganando un dinero a la incluso a veces uno hasta sale perdiendo por eso yo trato de armarles de ponerles de dos cosas pues para ver por lo menos de sacar lo que hemos invertido uno tiene que ir hasta el correo a dejar las cosas es que se los digo esto porque alguien dejó mire un comentario que alguien dejó ese comentario en pashmark de que nos estamos haciendo ricas por medio de esto y no créanme que no y hay un dios en los cielos de que no si es sacado por lo menos lo que yo he invertido en la decoración a lo porque yo ya lo he usado y hay otras cosas que he comprado para revenderlas porque es parte de un negocio yo espero también que ustedes puedan entender esa parte mi gente se los digo esto porque alguien les digo dejó un comentario ahí en pashmark diciendo de que nos estábamos haciendo ricas con vender por pashmark que cosas que se compran en la dólar si es verdad yo les he vendido cosas que he comprado en la dólar pero les he juntado eso mi gente y les digo si yo invertí esos 10 dólares digamos en la dólar y yo eso a lo mejor se los puse en los 10 dólares pero pashmark me está quitando a mí una cantidad de eso y son cosas que yo las he mandado incluso hasta con etiquetas mi gente son cosas que yo no las he usado en la casa porque a veces digo yo para que compre esto si no lo voy a ocupar porque a veces compramos cosas innecesarias por eso es que yo ya me estoy limitando en las cosas de la dólar estoy comprando solo lo que yo sé que voy a estar usando y no lo voy a tener ahí guardado porque a veces he comprado cosas con intención de traerles más vídeo a ustedes pero no puedo entonces por eso ya no estoy comprando cosas a 100 dólares que no quiero que este vídeo se le vaya a ser más largo y vamos a abrir lo que me lo que le compré a silvia yo no sé cuántas de ustedes déjenme en los comentarios cuántas de ustedes siguen a silvia yo sé que mucha gente habla muchísimas cosas de silvia mi gente que dicen que sirves aquí que sirves allá pero no juzguemos no juzguemos sin conocer a las personas hasta ahí vamos a dejar eso no juzguen si conocer a las personas miren ella lo envolvió muy bien todo mi gente así soy yo cuando este cuando compro algo yo lo envuelvo miren ella lo envuelve muy bien en plástico miren hacen bolsas de che y mi chica yo guardo esto díganme ustedes que me han comprado a cuántas de ustedes les han llegado las con cosas envueltas en bolsas de che y miren porque yo guardo esas bolsas esas bolsas me sirven miren todo esto esto uno lo guarda mi gente yo así soy así que por eso les digo no no juzguemos sin saber bueno en este miren yo le encargue a ella y vino en perfecto estado miren este jarrón blanco con negro porque yo es lo que quiero estar utilizando para el verano mi gente blanco con negro y el color rosado eso es lo que yo quiero utilizar si dios así lo permite si dios no ha llegado y dios me permite me da vida este es el color que vamos a estar utilizando para el verano blanco con negro y rosado así es que ella tenía este jarrón y yo lo mire porque pasmar te manda las notificaciones y cuando ella lo subió mi gente yo dije yo este este me lo llevo tiene un poquito aquí rajadito pero eso no es nada pero miren está bien bien en el cuadrito es el jarrito perdón con unas flores y miren en esta cajota venía y ella les digo lo protegió muy bien miren esto yo lo voy a guardar para algún envío que yo tenga que hacer también este empate más que eso lo guardo guardo la caja así que muchas gracias a sirvian que yo sé que ya no ve mis vídeos aunque ella me dijo que sí que los que los miraba estás viendo si no me echó otro casi otra cosita por acá pero no mi gente no bueno así es que esto miren hasta esto me echó ella aquí pero bueno miren 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 bueno déjenme que estoy quitando todo esto chicas nada bueno ahora vamos con la otra porque en esta venían varias cositas ella también pone pone muy buenos precios en en sus cosas este por cierto les quiero sacar unas cosas de la cocina pero me he detenido mi gente porque con todo esto que está pasando por eso yo no este no lo he este no he puesto más cosas por toda esta situación miren me lo llenó de cajas esto es para protegerlo porque si yo sé así hago yo miren les pone plástico porque ella protege también las cosas mi gente porque es triste que te llegue algo quebrado y es triste porque ustedes salen perdiendo porque no reciben el producto y nosotros salimos salimos perdiendo también porque el dinero y el tiempo que hemos invertido pues todo eso está está pues perdido miren en este yo le encargué uno a candelabros espero ay llegó quebrado llevo quebrado chicas el candelabro y este es un candelabro de espejos ay y miren por eso me gustó tanto este candelabro chicas pero miren no es mentira miren ahí está quebrado acá también miren 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 llegó quebrado y tan bonito el candelabro por eso me gusta a mí porque es de espejo porque yo nunca pude encontrar uno de estos espejos y miren me llegó quebrado el el candelabro aunque uno les digo lo protege tanto este es otro también este está miren este que chiquitito miren este es así como tornasol este está bueno yo como ella ella tenía los tres y dije yo este está bueno para una manualidad porque es cristal miren está ese y oh oh es que esto vacío como está esto o bien o se quebró oh también mi gente vienen despegados ay dios mío porque me pasa esto miren esto a lo mejor si lo puedo salvar con con glue miren y esto también que me llegó así yo tengo que tomarle foto y mandárselas a ellos para comprobar de que me llegó quebrado en pashmar así es que si ustedes también hacen esto tienen que comprobar de que si le llegó quebrado el producto miren espero que este no haya llegado quebrado también este es lo único que está como estillado de aquí arriba pero de lo demás está bien miren este que le encargue a ella está bien bonito miren solamente viene poquito estillado de aquí arriba pero eso no es nada malo eso está bien pero miren está bien bonito mi gente el 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 candelabro este sí mis chicas este sí miren quebrado miren y tan bonito aquí está el otro quiebre este este es el único lado miren que no tiene quebrado pero aquí está quebrado aquí está quebrado ay dios mío y tan bello que está esto miren si pudiera salvarlo pero no es espejo yo cosas así quebradas en espejo no mantengo pero bueno me llegaron pues miren estos dos este vino así este otro pues este vino quebrado hasta de aquí está estillado miren esta también está un poquito estillada es que yo digo que los del correo lo tiran o sabe que pero bueno pero bueno mi gente muchísimas gracias yo me voy a despedir porque no quiero que este vídeo se les haga largo gracias porque me acompañaron el día de hoy les mando un besito no sé si les voy a juntar estos vídeos pero ahorita me voy a poner a responder comentarios porque no lo he hecho les mando un fuerte beso a todos ustedes abrazotes de osos como yo siempre les digo las quiero mucho cuídense mucho tomen todas las medidas de precaución que les he dicho prepárense con lo más que puedan con comida y con agua medicinas y todo dios me las bendiga mi gente las quiero mucho gracias porque me se quedaron hasta el final de este vídeo nos vemos si no les quieres en un próximo vídeo bye nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Hola chicas, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Les ando hablando porque ando en la tienda. Miren, vine rapidito a la tienda de la mexicana, chicas. Y vine aquí a agarrar, oh, miren, aquí hay frijoles. Voy a llevar una bosa de lentejas. Vine a agarrar poquita comida, porque vine a La Mexicana. Tengo algo que contarles y más adelante se los digo, pero solo vine rapidito para acá, chicas, este a a comprar unas cosas que ocupo y quería más que todo carnes y sí encontré pollo, ya les mostré, mi gente, ya vieron ustedes cómo está aquí, no está tan vacío, hay poquita comida pero mucha gente pues anda desesperada, chicas déjenme, voy a ir a pagar, ahorita les hablo cuando esté en el carro y 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 hola chicas las saludo de nuevo hoy si las saludo bien Dios me las bendiga a todas mi gente como estan pues espero que todas esten muy bien tomando pues todas las precauciones Dios me las bendiga a todas ustedes ando desinfectandome mis manos chicas este gracias a Dios que tengo pues gen sanitizer porque mucha gente o desinfectante para las manos porque mucha gente este pues no lo ha podido comprar este pero gracias a Dios que yo si me compre un bote grande y pues de ahi llenamos pues los botes para estar desinfectando esta situacion mis chicas esta bien feo todo esto pero no se olviden de creer en Dios de confiar en Dios porque el es el unico en medio de toda esta circunstancia que estamos pasando Dios siempre esta con nosotros y creanme que cuando pasa algo es porque Dios sabe lo que esta pasando y todo esto pues viene de Dios también así es que si viene de Dios pues lo aceptamos y gloria a Dios y a seguir adelante este yo se que es doloroso todo lo que esta pasando yo les digo todo lo que pasa todo lo que las cosas pasan es porque asi Dios lo ha querido y les voy a contar esto antes de irme es un mensaje y un testimonio de mi papá mis chicas yo no les habia grabado ya tengo tres dias que no les grababa gracias a Dios tenia ya unos videos ahi pero gracias a Dios ay disculpen mi pero esta soy yo mi gente asi que soy yo yo se que asi me aceptan tal y como soy con mis ojeras mi cara de cansancio como siempre se los he dicho y de estrés y de preocupacion y todo pero bueno pero gloria a Dios por todo gloria a Dios por todo lo que el hace mi gente porque todo lo que Dios hace yo se los he dicho es perfecto pues les voy a contar y me voy a estar yendo les voy a contar porque tengo que ir a trabajar a la casa en un video solo vine aqui rapidito a hacer un envio y este ahora pase aqui rapido a esta tienda agarrarme un pollo porque no tenia pollo no teniamos carnes solamente tenia carne molida y carne de puerco me agarre pollo porque aqui el pollo es bien economico ay perdoneme esa tembladera es muy bueno el pollo de esa marca que yo siempre les he dicho la cosa esta mi gente que mi papa tenia varios dias con dolor en su estomago con dolor en la espalda y todo ese dolor se le iba a dar hasta aqui atras creo ya llevaba dos no paso dos dias asi y el me decia mija es que me duele y mi hermana me dijo me dice chula mi papi se esta vomitando dice no comia se estaba se vomitaba en un ratito se vomitó como en tres veces y pues le dije a mis hermanas que se lo llevaran al doctor se lo llevaron le fueron a hacer primero unos exámenes y era la vesícula la vesícula le estaba molestando vino entonces llevaron esos exámenes y lo llevaron al hospital le dieron un medicamento pero mi papa seguia igual con aquel dolor miren no se porque aqui se mueve tanto mi gente me disculpen que se mueve tanto el telefono ahi tengo que mover eso otra vez entonces este les digo se se miren veo que eso va temblando mucho pero mejor les cuento cuando llegue cuando llegue a la casa chicas